30 de enero 20 minutos 17 minutos para las 3 de la tarde el día 30 de enero del 2024 una máquina más importada que llega central pack por ahí de los rodillos de refacciones la máquina se vende con todo lo que llega estamos por instalarla para poder verla trabajando arreglar detalles y posteriormente venderla vamos a ver el sitio la instalación contamos con grúas de primer nivel para poder hacer maniobras de manera rápida efectivas eficaces esta máquina llegó hace tres horas se descargó la plataforma en menos de tres horas estamos bueno falta nada más un módulo módulo perdón y es una muy buena máquina style y compra en chicago fui personalmente a verla chicago se compraron seis máquinas fue un cierre de planta se compraron seis máquinas y ya estamos instalando para mayores informes de su venta con carlos fonseco con zara cabrera 55 24 75 53 10 y estamos ahorita y estamos ahorita ya alineando para poder echar la andar voy a tomar el vídeo cuando esté trabajando y lo uno con la del vídeo de descargas hubo este vídeo para su promoción central pack maquinaria carlos sonseca usar a cabrera 55 24 75 53 10 teléfono de zara cabrera oficina 55 53 78 38 05 central pack maquinaria venta de máquinas para la industria del cartón corrugado gracias gracias